Directamente del YouTube, aquí está con ustedes, DJ Alexi Te quiero tanto, que yo daría mi vida Sin decirte mentiras, tan solo por verte sonreír Porque veo en tu risa, tantas cosas bonitas por las que soy feliz Es que tú eres tan linda, que no veo la salida, si me quedo en el mundo sin ti Pero si estás cerquita, con besos y caricias te apoderaste de mí Y tengo en mi corazón, un grafite dibujado por ti Con lindas frases de amor, que me encantan y me hacen tan feliz Y ahora te quiero, tener conmigo, para toda la vida Porque yo sueño, vivir contigo, de gritar con sentida Y tengo en mi corazón, un grafite dibujado por ti Con lindas frases de amor, que me encantan y me hacen tan feliz Con lindas frases de amor, que me encantan y me hacen tan feliz Sin mi papel, reina lindas frases de amor, que me encantan y me hacen tan feliz Eres tan linda, que yo sé que hasta el cielo Se ha llenado de celos, sin querer tantas veces por ti Hoy que tus ojos negros, los más lindos luceros brillan solo por mí Y yo también lo entiendo, porque sus sentimientos me ha tocado a veces compartir Pero tú con tus besos, acabas con los celos que a mí me hacen sufrir Y yo también lo entiendo, porque sus sentimientos me han tocado a veces por ti Y yo también lo entiendo, porque sus sentimientos me han tocado a veces por ti Y yo también lo entiendo, porque sus sentimientos me han tocado a veces por ti Y yo también lo entiendo, porque sus sentimientos me han tocado a veces por ti La duda que me inquieta, quiero saber por qué Me dejaste pensando solo en mis defectos Que me faltaba para ser perfecto La dignidad la vendí por tus besos Como cascada inundada en mi cuerpo Como la luna pintada en el cielo La dignidad la vendí por tus besos La dignidad la vendí por tus besos El corazón lo empeñe por tu cuerpo La dignidad la vendí por tus besos El corazón lo empeñe por tu cuerpo La dignidad la vendí por tus besos Esclavo de tu piel, de tu mirada y de tu ser Deseo que vuelva ese placer Que me roba los sueños Hoy por casualidad encontré el diario que de prisa ya olvidó Sus líneas reflejaban una historia que no tuvo un buen final Y supe tantas cosas de su vida que por tonto yo ignoré Que la hice a un lado sin importarme lo más lindo de su amor La primera hoja decía que me amaba Con un corazón pintado en la portada Con pensamientos para mí En la segunda hoja del diario ella explicaba El porqué ya de mi vida se marchaba Que lo hacía Que lo hacía por su bien Y releí, releí Y supe tanto de su vida que en los años que viviera junto a ella Ella tan solo me pedía algún domingo y sentarnos a la mesa Y contarme de las cosas que su diario le tenía que contar Me olvidé de regar el jardín De las cosas pequeñas lejos la manté A la misma distancia que está al norte del sur Construí en el olvido una casa para mí Y ella se fue Se fue una mañana sus ojos lloraban Un niño me contó que parecía que dudaba Que se quisiera marchar Me olvidé de regar el jardín De las cosas pequeñas lejos la manté A la misma distancia que está al norte del sur Construí en el olvido una casa para mí Para mí Valeria Tirado Romero Bonita Julio César Galvis Y Eusebio me anima Con mucho aprecio Un amigo que hace tiempo no veía Por ella me preguntó Con los bolsillos llenos de tristeza Mi historia le confesé Que se marchó al comienzo de este infierno Que protestó tan solo con su silencio Nunca la quise escuchar Y donde está, donde está En otro pueblo, otro país Buscando alivios para vender sus heridas Amigo si un día por ahí la encuentras Cuéntale algo de mi vida Dile que la amo y que no he vuelto a ver el sol Desde el día de su partida Necesito de tu tiempo un instante Necesito entregarte el corazón Y prefiero que sea ahora Que me he decidido a hablarte Porque no he hecho otra cosa mi vida Que pensarte Y pensarte Ay mi vida He venido de rodillas Y aunque no es cosa sencilla Confesarte Lo enamorado que estoy Mi vida Muchas veces intentaba Meditar y no lograba Entender Que me haces falta Y que necesito tu querer Ya no me hagas esperar Yo no quiero sufrir mas Ya no me hagas esperar Yo no quiero sufrir mas Para Yuli Y Cindy Con el amor de Israel David Música No imaginas lo que yo siento a tu lado Quisiera que me puedas corresponder Porque como tu niñita Nadie me había enamorado Y es que tu eres lo que siempre en mi vida He soñado He soñado y soñado Porque siempre yo Te tengo que esperar Rogarte y mendigar Por el aire que quedo Ay bendito tu amor Pero me hace llorar Me ilusiona hasta encontrar Mi debilidad Y yo No aguanto mas No aguanto mas Para Kelly Wendy Y Loray Con cariño Ya no me hagas esperar Ya no quiero sufrir mas Ya no me hagas esperar Yo no quiero sufrir mas Ya no me hagas esperar Yo no quiero sufrir mas Ya no me hagas esperar Yo no quiero sufrir mas Ay hombre Ojos expresivos Carita sonriente Carita sonriente Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes Por eso me tienes De ti enamorado Yo componía negre Pero ahora romántico Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean mio Y que se acompañen De caricia Y quien no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien no se inspira Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean mio Y que se acompañen De caricia De mujer bonita Música 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 La noche fue corta No pudo ser larga Pero eso no importa Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito Desde el día Que mis ojos vieron Tu mirada Supieras la dicha Que sentía Con solo mirarte Ya tenía Sabes que mis horas Son escasas Que poco me encuentro Aquí en el valle Pero me llevaré Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La... Lararai, la… ... Lararai, la… La... ... Lararai. Que tristeza que te amé tanto y tú, tú no quieras entender No te importa que haya realizado un largo viaje solo para verte Y me niegas la posibilidad de darte un beso y así me partes la vida Porque te amo sin saber cómo explicarlo, yo no merezco de tu ser la indiferencia Yo doy la vida por ser preso de tus labios y es que tú me gustas tanto Que merezco que me quieras No me castigues con tu silencio, que es esta forma cruel de lastimarme el alma Sencillamente no lo merezco, como no quieres tú a quien de verdad te ama Si me tienes aquí sin oírme mis palabras, yo que nada soy sin ti Y yo que sin ti soy nada No me castigues con tu silencio, que es esta forma cruel de lastimarme el alma Sencillamente no lo merezco, como no quieres tú a quien de verdad te ama Si me tienes aquí sin oírme mis palabras, yo que nada soy sin ti Y yo que sin ti soy nada La, 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 la No me castigues con tu silencio, que es esta forma cruel de lastimarme el alma Te lo juro que quisiera, pero es tonto Simplemente es un absurdo pretender que no te pienso Si en mis sueños a diario veo tus ojos arraigándose en mi alma Y me siento enloquecido totalmente Adorarte de mi vida la condena Ya perdí hasta la vergüenza con la gente Que me ve morir por ti Esperando a que me quieras No me castigues con tu silencio, que es esta forma cruel de lastimarme el alma Sencillamente no lo merezco, como no quieres tú a quien de verdad te ama Y me tienes aquí sin oírme mis palabras, yo que nada soy sin ti Y yo que sin ti soy nada No me castigues con tu silencio, que es esta forma cruel de lastimarme el alma Sencillamente no lo merezco, como no quieres tú a quien de verdad te ama Y me tienes aquí sin oírme mis palabras, yo que nada soy sin ti Padre Gustavo Salcedo, su linda paulita con cariño Sé que no te gusta mucho el vallenato Pero por quererme intentas escucharlo Sé que nuestros mundos son dos cosas diferentes Pero aquí estamos Ay, aquí estamos plenamente convencidos Que lo que es pa' uno simplemente llega Y entre las maldades que mi Dios me ha concedido, tú eres la más bella Y yo no sé qué va a pasar mañana Te estoy queriendo como soy mi reina Locamente cautivado estoy Que a donde diga estoy, porque eres de alma buena Ay, ya estoy sintiendo que te extraño mucho Que a donde vaya sigo siendo mucho Y no dudes de mí, que yo creo en ti Ay, mi reina, desde que te vi Yo pude olvidar mis penas Ay, qué pensaba, no sé qué pensaba, qué pensaba yo Perdí en la vida tanto tiempo En vez de buscarte por medio mundo No te me vayas, no te alejes nunca, nunca, por favor Semana Santa y Navidades Y hasta en Carnaval le seré tu orgullo Hombre, antes de ti no era yo Hombre, antes de ti no era yo Ay, mi vida Antes de ti no era yo Y qué pensaba, no sé qué pensaba, qué pensaba yo Perdí en la vida tanto tiempo En vez de buscarte por medio mundo, mi amor Visto, borrachera Quero, 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 quero Repíteme lo, Pollo Ibra Yaya y Gabrielita Pinzón En Cartagena Linda El amor perdona y sana los errores Y cada latido en nuestros corazones Nuestro amor es bello como el sol en las mañanas Y los girasoles Solo imaginarme que se acabe duele Porque la verdad no quiero más querer Nunca olvides, siempre tú serás la que me adore Entre las mujeres Te voy a dar un beso despacito Voy a abrazarte fuerte mientras bailo De arriba abajo estoy enamorado Que vivo emocionado Mi amor sin ti, mi amor sin ti no valgo Ay, estoy sintiendo que te extraño mucho Y a donde vaya sigo siendo tuyo No dudes de mi amor sin ti Ay, mi reina desde que te vi Yo pude olvidar mis penas Ay, que pensaba, no se que pensaba, que pensaba yo Perdí en la vida tanto tiempo en vez de buscarte por medio mundo No te me vayas No te alejes nunca, nunca, nunca por favor Semana Santa y Navidades Y hasta en carnavales seré tu orgullo Antes de ti no era yo Antes de ti no era yo Ay, mi vida Antes de ti no era yo Ay, mi vida No me digas que no Que no quieres volver Si fue un pequeño error Aún podemos repararlo Si dijimos ayer Que es mejor dialogar No entiendo por qué hoy Todo quieres cambiarlo Tú, que te metiste aquí en mi vida Hoy piensas en la despedida Del gran amor que me juraste Si juramos adorarnos sin medida y sin razón Si mis sueños son tus sueños Y eres tú mi adoración ¿Por qué insistes en dejarme? Si fue Dios quien nos unió No me dejes sin ti No me dejes Porque tengo mil razones Pa' que olvides tus rencores Y sales en tus temores Y me quieras como ayer Amor mío Tú, que has sido la luz de mi vida Porque quieres cambiar mis anhelos Quieres evitar con tu partida Que yo quiera llevarte hasta el cielo No me dejes sin ti No me dejes Porque tengo mil razones Pa' que olvides tus rencores Y sales en tus temores Y me quieras como ayer Como ayer Como ayer Como ayer Con sentimiento para Rocha Y Víctor Piscione Si no regreso yo no vuelvo a sonreír No he podido entender Porque quieres cambiar Si tan solo ayer Juraste en olvidar Los detalles Los detalles que un día Nos hicieron felices No permitas que hoy Nos causen cicatrices Y tú Que fuiste mi alma gemela Hoy no quieres abrir las puertas Para volver a comenzar Y entonces ¿Qué es lo que esa niña tiene? ¿Qué la hace diferente a las demás? Y es que allá es su mirada que conmueve Su sonrisa y su forma de caminar Yo solo sé que cuando en frío Ella es mi hoguera Ella ilumina mi camino y mi verdad Ella es tan bella y me comprende como nadie Y es por ella que otra vez volví a cantar Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te marches Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te marches De todas las creaciones Del cielo eres lo más lindo Dios tuvo que demorarse Un poquito más contigo Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te marches José Miguel Montero Y Juan David Romero Amigos de mi alma Hazan Zahiri Suárez Con mucho sentimiento Pero entonces ¿Qué es lo que esa niña tiene? ¿Qué la hace diferente a las demás? ¿Será su piel tan suave como el terciopelo? ¿O sus encantos cuando me dice te quiero? Ay, de regalo yo le doy mi corazón Y es por ella que yo he escrito esta canción Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te marches Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te marches De todas las creaciones del cielo eres lo más lindo Y estuvo que demorarse un poquito más contigo Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Al oído no te marches Yo solo quiero que me pechiches Yo solo quiero que tú me ames Yo solo quiero que tú me digas Alejito No te marches Perdona que te hiciste tanto Perdona que te hiciste tanto Perdona que te hiciste tanto Y que olvide que habíamos terminado Fue hace tanto tiempo amor Y que le vamos a hacer Tal vez tú te encuentras con él El nuevo dueño de tu piel Se me olvidaba cariño Que solo yo te amé Que solo yo te amé Y me enloquecen las cuatro paredes De mi habitación Y con el alma en las manos Camino despacio A ver si te olvido A ver si revivo A ver si consigo un nuevo camino El alma en pedacitos Me la dejaste amor Pero canta corazoncito Y cura este dolor Solo quiero que comprendas Que fuiste impredecible en el amor Impredecible 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 en el amor Impredecible 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 en el amor Nátaly Carmona Con mucho conmigo Valeria Tirado Y sin Neyven Se robé Con el alma A veces quiero aparentar Que estoy muy bien Y que nada anda mal Pero me aferro a mi almohada Y te recuerdo más y más Y ya no quiero seguir jugando Al gato y al ratón Si no te busco te llamo Si no te llamo te busco Cuando lo único que quiero Es que devuelvas mis sueños Porque no vale la pena Este dolor en mis venas El alma en pedacitos Me la dejaste amor Pero canta corazoncito Y cura este dolor Dina Margarita Un sentimiento para mí Amor Vida de mi vida Sueño 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 de mi niñez El tiempo Pasó y sin salida Quedaron Los anhelos de ayer Y solo quedo a llorar Tanto llorar Tanto llorar Tanto pensar en ti Tanto soñar Que hoy solo puedo decir Necesito de tus besos corazón Necesito una caricia verdadera Yo no sé por qué no me entregas tu amor O es que a ti no te corre sangre en las penas Y solo quedo a llorar La, 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 la Gustavo y Jorge Piturqui, un sentimiento Ay amor, mi dicha infinita Anhelo que yo quiero realizar El tiempo solo debilita El sueño de dicha y felicidad Y tanto llorar, tanto pensar en ti Y tanto soñar, que solo puedo decir Necesito de tus besos corazón Necesito una caricia verdadera Yo no sé por qué no me entregas tu amor Pues que a ti no te corre sangre en las penas Y solo que de llorar Perdidamente estoy enamorado de esa mujer Así como me tiene, me tendrá después Porque es tan grande lo que llevo aquí en ser Y no había manera que la saque de mi mente Y de mi soñar Ay mi corazón palpita y quiere reventar Ella es la única que tiene contenido original Ay ven toma mi mano que hoy te quiero decir Que no vale la pena Es algo inexplicable Sé que puedo evitar Todas las barreras Es algo inexplicable Sé que puedo evitar Todas las barreras Y por eso me gusta Porque tiene contenido original Ay no invita a nadie esa muchacha tan bonita Mi presente pertenece a su sonrisa Mi vida quiero que me acompañes Nunca tú dejes Ay que esto se acabe Tengo mucho equipaje Para ese viaje Solo contigo Por eso me gusta Porque tiene contenido original Ay se le jocante el vallenato le fascina Y se emociona con el toque de bonilla De lejopal Irene Mendoza Y el pollito Pintero Un patrimonio original Y este es El vallenato futurista Cristi Fernández Baila Baila Ay recoño Sabroso Ay ven toma mi mano Que hoy te quiero decir Que no vale la pena Es algo inexplicable Sé que puedo evitar Todas las barreras Algo inexplicable Sé que puedo evitar Todas las barreras Y por eso me gusta Porque tiene contenido original No imita a nadie Esa muchacha tan bonita Mi presente pertenece a su sonrisa Y por eso me gusta Ay ve Porque tiene contenido original Ay no imita a nadie Esa muchacha tan bonita Mi presente pertenece a su sonrisa Mi vida quiero Ay que me acompañes Nunca tú dejes Nunca tú dejes Que esto se acabe Ay tengo Mucho equipaje Para este viaje Solo contigo Por eso Me gusta Porque tiene contenido original Ay no imita a nadie Esa muchacha tan bonita Mi presente pertenece a su sonrisa Y por eso me gusta Porque tiene contenido original Ay no imita a nadie Esa muchacha tan bonita Mi presente pertenece a su sonrisa Y hombre Dina Margarita Y Miladis Mercedes El motor de mi corazón Me gusta Mirándote a los ojos Me siento tan diferente Apenas te conozco Y nunca sales de mi mente Y como hago Para no pensar en una niña Tan hermosa como tú Mi amor Te necesito aquí Porque los años van pasando Es increíble Pero ya me siento enamorado Razones tengo Para enamorarme Y que tú seas La dueña de mi corazón Quiero tus ojos Quiero tu boca Que me provoca Darle mil besos Quiero tu cuerpo Pa' acariciarlo Para disfrutarlo Y decirte al oído Que tú me encantas Mucho más de lo que te imaginas Y quisiera pasarme la vida A tu lado por siempre A tu lado ¿Qué importa la gente? Si tú me encantas Y yo a ti ya te tengo loquita Me lo han dicho Todas tus amigas Increíble Esa niña Está amando Y está delirando Te tiene presente En todo momento Tú estás en su mente Qué rico se siente Saber que me piensas Yo te pienso siempre Que tú me encantas Mucho más de lo que te imaginas Y quisiera pasarme la vida A tu lado por siempre A tu lado ¿Qué importa la gente? Ay, amor Eso compadre Amañado, amañado Como le gustan mis alejandristas Ay Compadre Javier Bruno El profesional de la consola Y esto es vallenato Compadre Pero futurista Ya Vuelve y juega Hola Ay, como venía diciendo Lo que siento es diferente No es un amor casual Ni una locura de repente Es algo tan bonito Tan sincero que no puedo controlar mi corazón No existe una barrera No hay un límite preciso Si estoy enamorado Es porque Dios así lo quiso Porque vale la pena Darle todo a una mujer Tan buena como tú Mi amor Tuyo es mi boca Tuyo es mi cuerpo Para tu boca Para tu cuerpo Que me provoca Darle mil besos Para acariciarlo Y decirte al oído Que tú me encantas Mucho más de lo que te imaginas Y quisiera pasarme la vida Y quisiera pasarme la vida A tu lado por siempre A tu lado Que importa la gente Si tú me encantas Y yo a ti ya te tengo loquita Me lo han dicho todas tus amigas Increíble esa niña Está amando y está delirando Te tiene presente En todo momento En todo momento Tú estás en su mente Que rico se siente Saber que me piensas Yo te pienso siempre Que tú me encantas Mucho más de lo que te imaginas Y quisiera pasarme la vida A tu lado por siempre A tu lado ¿Qué importa la gente? ¿Te gustó? Yo sabía Que tú me encantas Mucho más de lo que te imaginas Ay mi amor Si tú supieras Cuanto, cuanto me encantas Que tú me encantas Y yo a ti ya te tengo loquita Y me lo han dicho Todas tus amigas Así que no me lo niegas Mi vida oíste Que tú me encantas